Bien, pues muy buenas tardes, vamos a continuar con nuestra jornada, vamos a tener ahora lo que sería una mesa de discusión con dos grandes ponentes que nos van a compartir su experiencia en el tema de videojuegos y colaboración. Pues bueno, para mí es muy grato presentarles en primera a Cristian López Raventos, él es licenciado en psicología por la Universidad de Barcelona y doctor en psicología social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor de tiempo completo en las licenciaturas de Historia del Arte, Literatura Intercultural y Estudios Sociales en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en la unidad de Morelia de la UNAM, donde imparte materias de semiótica, análisis del discurso, fotografía, estudios culturales y arte digital, entre otras. Pues es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, pero el día de hoy particularmente pues nos va a hablar de un tema bien interesante. Y en la mesa lo acompaña Oscar Sanders, licenciado en física y matemáticas con especialidad en física en el SMF, ESFM del Instituto Politécnico Nacional y actualmente cuenta con una página donde hace transmisiones de videojuegos en los cuales habla de temas de física, matemáticas, además de responder a las preguntas de sus espectadores. Pues Oscar Sanders, más que conocerlo como Oscar Sanders, lo conocemos como el físico gamer en Facebook y de ahí es en donde lo encontramos y efectivamente su propuesta nos parece bien interesante, ¿no? Mientras él juega, él va divulgando la ciencia, ¿no? Y me parece que son elementos bien importantes. Entonces, pues vamos a tener una charla interesante con ellos. En esta parte que, pues eso ha sido una tendencia, pues no muy reciente, desde que los videojuegos vieron la luz en el mercado, pues ha sido de interés, ¿no? Y creo que ahorita más que antes, pues han empezado a involucrar en el mundo de las ciencias, la divulgación científica, el análisis social, pues porque efectivamente pues la mayoría de ellos, de nosotros más bien, crecimos con estas, este, con estos recursos, primero de ocio y ahora, pues de toda una analítica social y cultural. Entonces, le voy a ceder la palabra a, a Cristian López-Ravento, que nos va a regalar una pequeña presentación, después cederle la palabra a Oscar Sanders, y al final de sus presentaciones, pues bueno, pues tendremos una charla, efectivamente, ¿no? En este entorno de lo que es los videojuegos y la colaboración. Pues muchas gracias por su, por aceptarnos la invitación, por estar aquí compartiéndonos sus experiencias, pues bien, la transmisión es suya. Gracias, buenas tardes a todas, a todos los que nos estén escuchando. Gracias por la invitación y me alegra mucho poder estar aquí este rato charlando, ¿no? Sobre un tema que, por suerte, hoy es central, ¿no? En debates académicos, en debates culturales, ¿no? En prácticas y formas de vida, que hoy ya están, llamémosle así, ¿no? Como asumidas, ¿no? Y naturalizadas, pero que, como bien se decía al inicio, pues no hace, no hace tanto, ¿no? Que es así. Entonces, pues para que esto sea una conversación, si te parece, Oscar, voy a hacer un poco de recuento mínimamente histórico, ¿no? De cómo es que no hace tanto tiempo que hablamos de estas cosas y a partir de ahí, si te parece, te paso la palabra y tenemos una charla más que una secuencia de speech, ¿sí? Claro, adelante. Muy brevemente, ¿sí? Porque estamos en el año 2021, ¿no? Y recuerdo hace muy poco tiempo como lo que estamos haciendo hoy aquí era cuanto menos, no diré freak, que siempre lo fue, sino absolutamente fuera de lugar en las universidades, ¿no? Y lo digo desde mi propia experiencia, ¿no? Porque yo fui una de esas primeras personas que se les ocurrió, como mínimo, allá en mi país de origen, en España, a intentar afrontar, entender, ¿no? El fenómeno del videojuego como un fenómeno digno, llamémosle así, ¿no? De ser analizado en múltiples dimensiones en la universidad, ¿no? De hecho, eso no era nada normal hace una década, ¿no? Por suerte hoy es relativamente normal, ¿no? No sé si la palabra normal es buena o no es buena, pero bueno, es relativamente sencillo hoy encontrarse con muchos de nuestros estudiantes, ¿no? En la universidad, por ejemplo, pongo el ejemplo porque es el caso que tengo desde acá, ¿no? Que tienen interés en hacer sus tesis, ¿no? Sus investigaciones de final de carrera en diferentes disciplinas de las humanidades, de las ciencias sociales, de la ciencia, ¿no? De las ciencias aplicadas en relación a los videojuegos, ¿no? Es algo muy habitual, ¿no? Por suerte, y es algo muy habitual no solo en chicos, sino en chicas, cosa que es todavía más extraordinaria, ¿no? Debido a ciertas circunstancias. ¿Qué significa eso? Bueno, hemos hecho pasos acelerados en muy poco tiempo. Cuando yo propuse realizar mi tesis doctoral allá por el año 2008, todo el mundo te miraba muy raro, ¿no? Porque, bueno, ¿qué haces investigando videojuegos, no? Imaginad, claro, siempre fui una esperanza para las jóvenes generaciones, ¿no? Porque cuando, sobre todo, hacíamos charlas de divulgación a nivel, por ejemplo, nivel medio superior, ¿no? Y les decías que tú hacías una tesis doctoral sobre videojuegos y sobre Pokémon, se les iluminaba la cara a los estudiantes, ¿no? Pero eso puede ser, sí, puede ser, ¿no? Con mucha dificultad. Pero tuvo que ver con un tema muy particular, ¿no? Que tiene que ver con la legalidad también, ¿no? Y es que en aquel entonces, ese mismo año, cambiaron las leyes en España y los videojuegos dejaron de ser catalogados exclusivamente como un entretenimiento y fueron catalogados también como una industria cultural. Ese es un paso fundamental, ¿no? En términos de la universidad y del salto, llamémosle así, ¿no? Al mundo educativo, ¿no? Porque el hecho de no solo ser entendidos como entretenimiento, sino como un producto cultural al mismo nivel que el cine, la literatura, el teatro, etcétera, 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 pues, entre comillas, fue quitándole de encima los estereotipos, ¿no? Han pasado 10 años apenas, 11, 12 años, ¿no? Hoy en día, por suerte, tenemos, como decía, esos espacios, ¿no? Dialogamos, pero no solo en términos de aquellas, aquellos que se interesan por el videojuego de forma directa, sino de todos aquellos espacios, ¿no? Vamos llegando al tema que nos interesa, ¿no? Donde los videojuegos pueden, pues, participar de diferentes maneras, ¿no? En especial, me centro en su relación con la educación, ¿no? Entendiendo la educación en el sentido amplio y no solo la formal integrada en los niveles, diferentes niveles educativos, ¿no? Porque a veces pensamos en videojuegos y educación y solo pensamos, ¿no? En el videojuego y escuela, ¿no? Y videojuegos y niños, ¿no? Y el potencial de los videojuegos en términos de formación es mucho más grande, ¿no? Que simplemente su mirada en el contexto escolar, ¿no? Entonces, bueno, también hemos visto en esos últimos 10 años, ¿no? Una enorme aceleración, que yo creo va en paralelo con el desarrollo de ciertos dispositivos, ¿no? En especial, por ejemplo, los teléfonos inteligentes, ¿no? La última década es la década de los teléfonos inteligentes, ¿no? Han cambiado prácticamente toda nuestra relación con la vida y también la relación, ¿no? Con los videojuegos, ¿no? En el sentido de cómo los dispositivos móviles, celulares, tabletas también, pero creo, sobre todo, más los celulares, ha introducido y abierto una ventana a un enorme grupo de personas que seguramente no hubiesen llegado a los videojuegos en términos tradicionales, ¿no? Con los soportes de hardware tradicionales nunca, ¿no? Entonces, bueno, esta última década, la década de los teléfonos inteligentes, ¿no? Nos ha permitido acceder también, ¿no? Y ver cómo esas, lo que hoy llamamos aplicaciones, la propia palabra aplicación es muy moderna, o sea, todavía más moderna de todo lo que estoy explicando ahora, ¿no? Nos ha permitido abrir un campo extraordinario, ¿no? Extraordinario en el sentido de lo que hoy llamamos aplicaciones, ¿no? Hace 10 años lo llamamos, llamamos así software experimentales, ¿no? O juegos experimentales, ¿no? Hoy no nos extraña ver esas aplicaciones en forma de juegos, ¿no? Que nos permiten cierta interacción, reflexión, crítica, acceso a cierta información, etcétera, etcétera, cuando antes eran prácticamente del mundo del underground, ¿no? Es, de nuevo, en los últimos años donde la industria publicitaria, la industria de la música, la industria del cine, etcétera, 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 han abrazado los videojuegos como una forma, ¿no? O sea, el potencial educativo o formativo, llamémoslo mejor, formativo de los videojuegos, es tan enorme, ¿no? Que ha sido abrazado prácticamente por todas las esferas, ¿no? Eso era algo que ya existía, ¿eh? O sea, hace más de una década yo partía de una afirmación que en aquel entonces no era compartida por muchos. Bueno, ¿cómo es posible que no estemos atendiendo un fenómeno cultural, social, tecnológico, que, por ejemplo, en términos económicos, facturaba tres veces más que el cine y la música junto, ¿no? ¿De acuerdo? Que se jugaba, se jugaba, que se vendía, se vendía, pero ¿por qué no lo tomamos en serio, no? Seguramente tiene que ver con esa noción de adultocentrismo, ¿no? Porque los videojuegos eran fundamentalmente un espacio infantil, ¿no? Juvenil y, por tanto, no se los tomaba en serio como los otros fenómenos, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Como, perdón, ese traspaso, ¿no? De tener o de considerar importantes los videojuegos, ¿no? Nos ha llevado a que el cine, la música, la televisión, contemple ahora, no solo como un par, sino como alguien al cual hay que acercarse, ¿no? Que es la industria de los videojuegos, ¿no? Claro, siempre pensamos en los videojuegos en términos de los videojuegos comerciales, ¿no? Pero yo creo que, y es también esta última década, en especial los últimos años, y muy vinculado también con, como decía, estos dispositivos y la facilidad con la que se pueden, llamémoslo así, crear esas aplicaciones para esos dispositivos, lo que ha permitido una explosión de lo que denominaríamos la otra industria, ¿no? Yo lo denomino como la otra industria, es decir, no la industria pensada fundamentalmente para el desarrollo de productos de entretenimiento, sino todos aquellos otros videojuegos pensados, por ejemplo, para la educación, pensados, por ejemplo, para las personas con algún tipo de discapacidad, pensados, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Esos otros videojuegos, ¿no? Para la reflexión, para la crítica, el mundo del arte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa explosión también, aunque ya existía, se ha dado en los últimos 6-7 años, en especial por todas estas consideraciones, ¿no? Entonces, bueno, la aceleración, y con eso termino y te paso ya la palabra, Oscar. Esa aceleración tecnológica de la mano del hardware y del software y de los usos sociales de la tecnología, dirigidos, obviamente, por la gran industria, nos lleva a un problema. Y es, creo, desde mi punto de vista, que se avanza mucho más rápido en todo eso de lo que somos capaces de avanzar desde la reflexión y las propuestas, ¿no?, de interacción de todos esos productos, no solo comprenderlos, sino introducirlos en los procesos de formación, ¿no? Y es ahí donde parece que tenemos una especie de punto muerto, ¿no? Si bien es cierto que, por suerte, ya a nadie lo tratan de loco por intentar introducir a los videojuegos en los contextos formativos, sigue habiendo un enorme freno, ¿no? Institucional, a partir del propio gremio de los docentes, ¿no? Porque ya hace muchos años escribíamos sobre esto y decíamos que era muy difícil introducir, llamémoslo así, artefactos, le hizo la palabra artefacto para referirme a los videojuegos, artefactos en un ámbito formativo, ¿sí? Donde el responsable, la responsable de ese ámbito formativo no fuese especialista. Estamos en esa lógica del especialista, ¿no? Desde la clase de matemáticas, la de física, la de literatura, ¿no? Entonces, bueno, el que más tiene que saber de eso en clase es la profesora, es el profesor, es el formador, ¿no? Entonces, introducir elementos que hacen perder el control, ¿no?, de la situación a cualquiera de esas figuras es visto como un problema. Y todo lo que es visto como un problema es apartado, ¿no? Y eso ha sido un freno, es un freno todavía ahora, ¿no? Si a eso le sumamos la estructura en términos educativos, ¿no? Si seguimos estando en la escuela del siglo XIX, ¿no? Las horas separadas, cada compartimiento del conocimiento por separado, la lengua, las matemáticas, etcétera, etcétera, pues seguimos teniendo muchos problemas a la hora de diseñar, proponer, ¿no? E implementar estrategias, ¿no? Si hace una década el problema era, llamémoslo así, lo económico, ¿no? ¿Cómo podíamos, no? Equipar, pagar licencias, pero hoy ese problema es mucho más, no sé que no exista, pero es mucho más ponderado. Tenemos formas de poder acceder a ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces, bueno, el mundo cambia muy rápido, ¿no? Hace diez años ni siquiera nos planteábamos, o sea, nos planteábamos casi como una reflexión metateórica, ¿no? La cuestión de la visualidad de los videojuegos, el hecho de jugar con otros, ¿no? El placer de ver jugar a otros, ¿no? Y hoy eso que era solo una especulación, ¿no? Y que era solo una hipótesis vinculada a ciertos hechos, es en sí una gran industria y es en sí otro fenómeno, ¿no? Hemos pasado del videojugador aislado a las comunidades de videojugadores en red, ya tenemos la gran eclosión colectiva con sus propios canales de comunicación, sus propias redes, ¿no? Como un mundo propio, ¿no? Entonces, bueno, el problema, creo, y ahí te paso la palabra, Oscar, y te paso el problema a ver qué opinas tú, es que tenemos muchos problemas a la hora de poder pensar sobre todos estos procesos en relación a la velocidad en las cuales se producen, ¿no? O sea, nos atropellan los acontecimientos, nos atropellan las novedades, nos atropella la realidad cuando todavía no nos habíamos compuesto del anterior atropello, ¿no? Entonces, ya no estamos discutiendo sobre si se debería o no se debería o cómo debería hacerse bien, sino que eso ya está en marcha y no hemos sabido todavía incorporarlos. Te paso la palabra. A ver, ¿cómo piensas? Pues muchas gracias. La verdad es que estoy muy de acuerdo en muchos de los puntos que tocaste. Déjame nada más compartir la pantalla porque tengo aquí una pequeña presentación que me gustaría utilizar para acompañar las ideas que quiero compartir. Entonces, bueno, primero quisiera comentar que ahora que me invitaron a esta plática, a este pequeño panel a participar contigo, hice un poco de investigación sobre si este tema de videojuegos y la enseñanza realmente que se estaba trabajando, pero ya en un ambiente más profesional, o sea, más mecanizado, ya desde el punto de vista de un estudio realmente, porque hasta ahorita lo que yo he hecho, el proyecto en el que he estado trabajando, ha sido únicamente de forma empírica y con prueba y error, prueba y error, pero me sorprendió bastante encontrar que realmente hay bastantes estudios en todo este tema de empezar a incluir videojuegos en la enseñanza y la verdad es que me parece muy interesante y creo que estaría muy bien como extra apoyarme de eso para complementar lo que estoy haciendo, pero creo que también podría ayudar a las personas que se están dedicando a esto y en general a los profesores que pudieran estar viendo esta plática que les compartiera un poco de mi experiencia en este proyecto que se llama El Físico Gamer. Entonces, si me permiten, les voy a dar un pequeño planteamiento de 10 minutos en el que les voy a contar un poco qué ha sido este proyecto, cuáles son las ideas que yo he tratado de manejar y qué resultados he obtenido que tal vez podrían ayudarles a ustedes como profesores y pues en este tema de los videojuegos en la enseñanza como una especie de complemento. Entonces, el título de esta pequeña plática o de este planteamiento que quiero darles es los videojuegos en dos áreas muy específicas. Para la enseñanza, que es justamente como el tema principal de esto, pero yo lo separo un poquito del tema de la divulgación. Y para esto es justamente en lo que he estado trabajando en este proyecto llamado El Físico Gamer. ¿Ok? Entonces, esta pequeña plática, el índice es muy corto. Primero, solamente les voy a contar un poco de qué es El Físico Gamer porque al inicio comentaban un poco lo que yo hago en esta página, pero quisiera que conozcan un poco más cuál ha sido el desarrollo de esta idea y qué resultados ha obtenido. Y después, ahora sí quisiera enfocarme en los videojuegos en dos áreas muy importantes, que sería por un lado en la enseñanza, con un tema muy particular que es con un videojuego que se llama Minecraft y la utilización del software GeoGebra. Y después, los videojuegos, pero ahora como una herramienta de divulgación, en la cual tenemos un problema, una propuesta que estoy haciendo para trabajarlo y los resultados que he podido obtener, que yo creo que les pueden ayudar bastante a entablar una mejor relación o un acercamiento, dependiendo del área en el que estén ustedes enseñando. Y finalmente, algunas conclusiones sobre esto. Así que primero quisiera comentarles un poco sobre El Físico Gamer. Bueno, como les comentaban, El Físico Gamer es una página de Facebook que creé hace aproximadamente dos años, en las que inicialmente yo lo que quería únicamente era combinar dos pasiones mías, que son los videojuegos, que es algo que me ha acompañado toda mi vida, y la enseñanza. Porque yo llevo ya aproximadamente unos seis años dando clases en el CSIT 9, en el curso con mi PEMS, y pues a lo largo de toda mi carrera, desde mi licenciatura, mi maestría y actualmente mi doctorado en física, siempre ha sido para mí muy importante que todos esos conocimientos se puedan compartir de la mejor manera posible. Claro que en este caso, yo estoy enfocado más que nada en la física y las matemáticas y la divulgación de esto. Pero eso no quiere decir que esto no pudiera aplicarse a otras áreas. Este proyecto actualmente cuenta con más de 275,000 seguidores en total entre todas las redes que va desde Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Y lo que se ha logrado obtener es una comunidad bastante sólida que está dispuesta a aprender y también a ayudar a los demás en todos los sentidos. Entonces, ahora quisiera contarles cómo he utilizado esta página, este proyecto de Físico Gamer, en dos ámbitos diferentes. Y el primero de ellos es videojuegos, pero para la enseñanza. Y no me refiero tal cual a la creación o utilizar un videojuego para enseñar una materia en particular. Lo primero que se viene a la mente cuando pienso en videojuegos para la enseñanza y tales también a muchos de ustedes, puede ser, por ejemplo, yo pienso en mi hija de 4 años que utiliza los pequeños juegos de celular para aprender a hacer sumas, aprender a hacer restas. Esos son videojuegos que están totalmente enfocados a enseñar distintas cosas, que, bueno, en este caso es para una niña, pero que pudieran ser cosas más complejas hasta un videojuego que pueda ayudarle a un piloto, por ejemplo, o a un doctor para practicar algún tipo de operación, que es algo que realmente ya se está haciendo. Pero lo que yo más bien quiero intentar aquí es utilizar los videojuegos actuales, que a lo mejor no tienen nada que ver con la enseñanza, pero que de cierta forma ya tienen la atención del público por el simple hecho de ser un entorno para convivir, para relajarse, simplemente para pasársela bien. Entonces, estas personas ya tienen acceso a estos videojuegos y yo creo que estaría muy bien, o algo importante sería ver cómo podríamos ahora nosotros meter enseñanza dentro de este ámbito en el que viven cada una de las personas. Entonces, para eso quisiera dar un ejemplo de cómo pienso yo que se podrían implementar ese tipo de enseñanza, que les recuerdo que esto va, en mi caso, enfocado a matemáticas y física, pero estoy seguro que si a alguien le interesara aplicar este tipo de técnicas o algo parecido en su área, se podría lograr, solamente que se necesitaría algo de creatividad para poder hacerlo. Entonces, esto que les voy a explicar, los voy a poner un poco en contexto, porque sé que a lo mejor muchas personas, sobre todo los que pueden ser ya profesores, tal vez no estén muy familiarizados con el juego, pero bueno, esta es una introducción así rápida para que entiendan un poco de lo que estoy hablando. Vamos a hablar sobre un juego muy popular que se llama Minecraft. Es un juego que tiene ya más de 10 años en el mercado y a pesar de eso, sigue siendo uno de los juegos más vendidos y más jugados a la fecha, con jugadores que van desde niños pequeños hasta adultos de 40, 50 años, no importa. Todas las edades están en este juego y es muy conocido. Entonces, dentro de este juego, hay una especie de portal o un lugar que el jugador tiene que encontrar y para encontrarlo, se apoya de un objeto que es como una especie de perla y esta perla, al momento de ser lanzada, se mueve en línea recta de donde está el jugador hacia el portal, como podemos ver en este pequeño ejemplo de video. Uno toma la perla, la lanza y se mueve en línea recta. Entonces, esto incita al jugador a que lanzando la perla, siga el camino que sigue esta pequeña trayectoria y de esa forma puede encontrar eventualmente el portal. Entonces, esta es una mecánica bien conocida por los jugadores. La tienen perfectamente dominada. Saben de qué se habla. Entonces, la idea sería ahora, ya que conocen eso, porque lo aprendieron por el simple hecho de que es un gusto de que lo están disfrutando, cómo podemos meter ahora un tema o una enseñanza que a lo mejor podría ser algo que no les interesara mucho dentro de esta mecánica. Si yo estoy intentando meter enseñanza dentro de una mecánica de un juego que a lo mejor su objetivo no era ese en ningún momento. Entonces, con esta pequeña descripción que les acabo de dar, la idea es que nosotros podríamos utilizar distintas herramientas para hacer esta labor más sencilla, pero aprovechando las matemáticas. Con lo que les acabo de comentar, por ejemplo, si nosotros lanzáramos esta pequeña perla en distintas posiciones, cada uno de los lanzamientos nos trazaría dos rectas. Y si nosotros nos vamos a la intersección de esas dos rectas, podríamos encontrar el punto en el cual se encuentra este portal que tenemos que encontrar. Así que esto invita a los alumnos, en este caso los que puedan ser estudiantes, a que si ellos recuerdan sus clases de geometría, pues pueden ellos relacionar que este punto se puede encontrar si nosotros conocemos cómo se están descritas las otras dos rectas. Entonces, con esto se puede meter el tema, por ejemplo, de la ecuación de la recta, una vez dados dos puntos, la pendiente, después resolver un sistema de ecuaciones dos por dos, o también la utilización de una herramienta como es GeoGebra. Este problema en particular yo lo hice en un video, lo subí a mis plataformas, y fue muy bien recibido por los estudiantes porque iban desde comentarios como que no se imaginaban que GeoGebra realmente tuviera una aplicación en la vida real o que no se les había ocurrido hacerlo o que lo quieren intentar. Entonces, este ámbito de meter la enseñanza dentro de un juego ya muy conocido incita a los alumnos a intentarlo, a probarlo, y dentro del proceso terminan aprendiendo una nueva herramienta que obviamente les puede funcionar para otras aplicaciones. Y creo que si hay algo que nos piden comúnmente los alumnos, por lo menos en el área de física de matemáticas, es, bueno, y esto en la vida real, ¿dónde lo voy a aplicar? Y aquí podemos encontrar algunos ejemplos. Entonces, esta sería la primera parte en la que yo pienso que la enseñanza se podría utilizar con los videojuegos. Ahora, ¿por qué separo la enseñanza de la divulgación? Bueno, creo que por un lado esto que acabamos de ver es totalmente algo metódico, está totalmente enfocado a un cierto videojuego con estas herramientas, combinarlas para que el alumno las pueda aprender. Pero en física, algo que es muy importante también es la divulgación de la ciencia, es decir, que temas que puedan ser muy complejos, que uno estudie únicamente una maestría en un doctorado, hacérselo saber a la comunidad que no tenga estos estudios porque no se dedica a esas carreras, pero hacerlo de forma un poco más sencilla, más amigable, porque es importante que ese conocimiento se tenga por lo menos una idea al respecto. Entonces, ¿cuál es el problema que yo le vería en este tema de los videojuegos, pero ahora tratar de utilizarlos para una especie de divulgación? El primer problema es que al menos en las materias de matemáticas y de física, esas materias tienen fama de ser materias muy aburridas o que solamente gente aburrida se interesa por ellas, que solamente le interesa a ese tipo de personas y que por lo tanto si a mí me gustan los videojuegos o me gustan otras cosas, pues no me va a interesar. También, y esto sí va en general para cualquier materia, muchas veces el alumno se queda con la idea de que el profesor de cualquier materia puede ser una persona amargada, una persona que lo único que busca es molestar y no dejarme en paz y entonces ahí ya tenemos un rechazo más simplemente por el hecho de que una persona es un profesor y uno ya tiene una idea de que esa persona es como una persona de otro planeta que no tiene sus gustos, no tiene nada que pudiéramos coincidir, simplemente es algo que yo rechazo y bueno, si combinamos estas dos y aparte le agregamos el tema de el miedo que puede haber en los estudiantes de hacer preguntas debido a que puedan ser humillados o que se puedan burlar de ellos, si juntamos estos tres problemas pues tenemos que los estudiantes a la hora de estar tomando clase por un lado no van a retener de igual forma los conocimientos o no van a estar atentos a la clase y por otro lado si lo hicieron y se quedaron con dudas pues esas dudas se las van a quedar, no las van a compartir y eso va a provocar pues que conforme vayan avanzando en sus estudios estos huecos se queden ahí y les puedan afectar más adelante. Entonces, ¿cuál es la propuesta de este proyecto del físico gamer? Bueno, como justamente ahorita también comentaba Cristian, los videojuegos es pues una empresa, es una categoría que ha crecido mucho en los últimos años, sobre todo este último año con el tema de la pandemia, creo que si alguien no había tocado nunca un videojuego por la razón que sea, en esta pandemia es difícil que en su celular no haya jugado algo, así aunque fuera unos minutos, pero algo, yo creo que todos hemos tocado un videojuego de alguna forma, entonces este empieza a ser un lenguaje común para poder entendernos entre personas, los videojuegos es una forma de formar relaciones. Ahora, ¿por qué hacer una transmisión en vivo? Si algo he visto en estos dos años que lleva el proyecto es que hacer un video y hacer una transmisión en vivo sí son cosas distintas porque cuando uno está transmitiendo genera cierta relación con los espectadores, empieza a haber cierta confianza, tú les cuentas de tu día, ellos te cuentan de su día, entonces esa confianza que empieza a generarse entre la persona que está haciendo la transmisión y los espectadores permite que se genere un ambiente de confianza y que puede ser bastante agradable para las personas. Esto va a permitir que las personas se animen y puedan hacer preguntas o empiecen a convivir con la comunidad sobre temas y puedan hablar de temas que pues a ambos les interesen. Y finalmente, el videojuego realmente es, en ese caso, el videojuego es la forma de entablar esa relación con las personas y ayudarnos a que las personas se mantengan entretenidas y atentas a la transmisión y una vez que están entretenidas puedan aprender cosas nuevas que es en este caso de física o matemáticas. ¿Y cuáles son los resultados que he visto en estos casi dos años? Creo que sí es un hecho lo que comentaba como uno de los problemas. Muchos estudiantes, porque creo que por la naturaleza de este proyecto, gran parte de los espectadores, de los seguidores son estudiantes, muchas veces se quedan con este miedo de hacer preguntas y pueden pasar años y que no hagan la pregunta ni a este profesor ni al que le sigue ni al que le sigue ni al que sigue que tampoco lo puedan buscar en internet porque a lo mejor no saben cómo buscar esa duda. Entonces, ahí me ha tocado gente que me hace preguntas que me dice, oye, es que hace dos años yo vi este tema y la verdad es que no lo entendí o me quedé con esta pregunta que a lo mejor es una pregunta muy pequeña. Entonces, aquí se sienten con la confianza de preguntar, hacen las preguntas, si yo puedo ayudarles, les ayudo, si algún otro espectador conoce, también le ayuda y comienza a formarse esta retroalimentación entre los espectadores y yo para que todos podamos aprender cosas nuevas y compartir estos conocimientos. También el hecho de que las personas estén atentas al videojuego porque es algo que les interesa facilita que tú puedas dentro de la conversación, o sea, el videojuego está ahí de fondo, pero tú en una conversación puedes compartir distintos conocimientos o distintos temas que pueden ser de su interés que a lo mejor no sabían que existían, a lo mejor no sabían que les interesaban, pero en el momento en que escuchan la plática junto con algo que para ellos es bastante amigable, es bastante placentero, entonces es más sencillo que se interesen por el tema que pudieran investigar por su cuenta o que les surjan dudas para entablar una conversación más profunda al respecto. Y finalmente el resultado de todo esto pues es una comunidad de todas las edades en la cual nos estamos divirtiendo juntos pero también estamos aprendiendo y aunque en este caso pues yo lo estoy haciendo en una página una transmisión creo que es algo que se podría llevar también a un salón de clases entre el profesor y los alumnos pero bueno ahí también estoy de acuerdo que no es algo que tenga que ser obligatorio o sea esto de incluir videojuegos también va de acuerdo al profesor pero creo que antes de a lo mejor cerrarnos a la idea de incluir este tipo de actividades con nuestros alumnos para entablar estas relaciones habría que intentarlo y en el caso de que simplemente no le resulte cómodo al profesor dejarlo de lado pero sí intentarlo por lo menos porque creo que puede ser bastante fructífero y finalmente como dos últimos comentarios ya para terminar en esta pequeña introducción que quería dar sobre el proyecto y sobre cómo creo que se puede utilizar estos videojuegos para la enseñanza y la divulgación voy a dar unas pequeñas conclusiones sobre todo esto y bueno lo que yo quise decir es que los videojuegos realmente pueden ser una herramienta pues muy útil en la enseñanza en este caso yo estoy experimentándolo con física y con matemáticas pero estoy de acuerdo que si algún profesor de química de biología pues intentara esto sin tratar de acercar a los videojuegos que juegan sus alumnos por ejemplo podrían pensar en algo similar y podría ayudarles a que haya una mayor atención de parte de los estudiantes también creo que este proyecto ha demostrado que las personas están dispuestas e interesadas en aprender pero hay que buscar la forma de hacer que ese interés surja sobre todo en este caso de física y matemáticas que una vez más son materias que la gente suele rechazar por el simple hecho de hacer estas materias pero al menos yo puedo ver que la gente le interesa saber pero muchas veces no saben dónde buscar o a quién preguntarle y creo que esta forma de entablar una relación les permite saber por dónde empezar ese camino y por último esto es más un comentario extra que a mí me gusta hacer cuando hago algún tipo de presentación sobre todo para los que sean estudiantes que estén viendo pues esta pequeña plática es solamente recordarles que los videojuegos o tus gustos en general pues no van a definir lo que eres ni lo que puedes lograr porque muchas veces me ha tocado gente que me dice que sienten que no van a poder lograr las cosas que si les gusta un videojuego quiere decir que no pueden ser buenos en esta cosa o en esta otra cosa entonces yo pienso que las cosas no son así tienen que estar conscientes de eso pero que también hay que buscar un equilibrio porque como bien esta herramienta de los videojuegos puede ser bastante útil también puede ser un poco perjudicial si es que no sabemos cómo controlarla y aplicarla para lograr los objetivos que cada uno quiere conseguir entonces eso era lo que yo quería compartirles para que conozcan un poco más de qué he experimentado con este proyecto en estos últimos dos años pues me parece que iniciamos con el pie derecho esta parte de la jornada efectivamente creo que tenemos muchas posturas con respecto a los videojuegos por una parte tenemos un proyecto que busca involucrar a su razón del videojuego su propia dinámica llamémoslo de una manera muy puntual su propia física nos lleva a su pretexto de ponerlo en práctica pero por otra parte también este elemento cultural me parece que es importante reconocer que al igual que en su momento en nuestros abuelos nuestros padres nuestros bisabuelos tuvieron sus hitos culturales a partir de los cuales se empezaron a involucrar digo la música la poesía eran proyectos educativos ya no te voy a enseñar poesía ni literatura primero te voy a enseñar a través de las letras de grandes cantantes pues a articular la lengua a través del cine esta gran ventana que es el cine pues te voy a enseñar a comunicar a transmitir a convertir algo este juego de roles el teatro también en su momento y ahora el videojuego como un modelado de la sociedad un modelado de algo en lo que hemos estado inmersos por más de 40 años que los videojuegos han sido parte de nuestra cultura a nivel mundial ya hay en muchos estudios de cine de programación de literatura pues está el videojuego involucrado simplemente la leyenda de Zelda es un juego galardonado no solamente por su jugabilidad principalmente Ocarina of Time sino por todo el trasfondo histórico que lo convierten en toda una serie de elementos del juego de rol de Dungeons and Dragons que también en los 70 fue un mecanismo de educación el propio juego de rol de calabozos y dragones como un elemento narrativo como un elemento descriptivo y que a lo interno entonces si creo que el juego en sí es un punto central pero el videojuego permite otro tipo de interacciones de verdad les agradezco mucho la conversación voy a leer un poco de esto pero pues me gustaría en primera instancia pues que que lo discutiéramos que fuéramos discutiendo todos estos elementos tanto constitutivos del medio sociocultural del propio videojuego hasta precisamente esta propuesta que de hecho a raíz de que pudimos contactar con Oscar que le agradecemos mucho que aceptara la invitación al igual que a Cristian pues viendo su propuesta de físico gamer también después me encontré con el psicólogo gamer que hace exactamente lo mismo nada más que él habla de psicología le falta un poquito de experiencia a mi criterio pero pues sí efectivamente es un detonante que pues está empezando a desprender mucho esto principalmente creo que vemos la dinámica del streaming y el usar el streaming como un punto de contacto y precisamente esta parte de la comunidad que se empieza a generar el juego yo lo conozco en la parte individual de hecho yo reconozco que esto que haces tú a mí me cuesta trabajo yo me clavo en el juego y de hecho los juegos colaborativos y cooperativos ni me gustan hasta siento que me estorba la gente me gustan precisamente estos juegos narrativos inmersivos ya cuando los paso es cuando me voy a esta parte de mi generación al blogueo al yo te platico cómo le hice yo para pasarlo dónde descubrí yo los elementos y ahí hasta ahí quedaba mi colaboración yo veo que ustedes ya lo llevan a un a un siguiente nivel mientras yo juego te voy mostrando tanto el juego como incito una charla que genera una comunidad que empieza como punto central el juego ya después empiezan otras problemáticas más bien del índole personal o académico entonces qué tal si empezamos por ahí la charla Cristian pues yo creo que queda como muy claro la enorme diversidad es decir de hecho ya no no está bien ni que nos refiramos al tema como el tema de los videojuegos aunque la palabra es plural en término individual porque hacemos referencia a un conjunto enorme de cosas es decir cuando Oscar hablaba de lo que él hace por ejemplo en términos de la divulgación entonces estamos utilizando el videojuego como un artefacto es decir un videojuego en términos de la vida social que suscita el propio juego que se utiliza para la divulgación de la ciencia de ciertos conocimientos muy particulares porque en ese contexto se generan las condiciones de posibilidad pues para la comunicación para la confianza todo aquello que es sabemos imprescindible en el aula para que se aprenda es interesante porque el videojuego es de cierta manera una herramienta más que introducimos en los contextos de formación porque precisamente genera las condiciones de posibilidad lo decía bien que bueno es que se creen que el profe de matemáticas o el de física es una persona amargada que no tiene sentido del humor y por tanto como le voy a preguntar además no entendí nada o sea no solo no entendí nada y entonces no, no, no me quedo calladito miro hacia abajo para que no me pregunte nada sobre todo y Dios dirá cómo pasamos la materia en cambio al cambiar en términos así llamémoslo así del interaccionismo simbólico cambiando todo el escenario todos los roles y el escenario el maestro ya no es tipo raro que estudie matemáticas y enseña integrales sino que está jugando a lo que tú quieras de juego y en ese contexto se abre un mundo de posibilidades ¿no? de la misma forma ¿no? de cómo pensar ¿no? el hecho de una palabra que no hemos dicho aquí pero seguro se ha dicho muchas veces en el encuentro que es el de gamificación ¿no? porque Oscar si os fijáis lo que se utiliza un juego que ya existe por tanto tiene no hay que generarle procesos llamémoslo así lúdicos porque pues es parte de su estructura ¿no? y ese es el gran problema de los videojuegos pensados ¿no? para enseñar que carecen muchas veces de esas estructuras lúdicas ¿no? son aburridos si enseñan cosas pero no funcionan en aquello que es imprescindible que es que sean divertidos ¿cómo hacerle al revés? ¿cómo quitarle algo de ludicidad ¿no? es decir, es el momento donde se lanza el objeto para que en un momento en un impasse ¿no? alguien piense en cómo calcular la trayectoria ¿no? como dos líneas permiten calcular ¿no? entonces es el proceso al revés ¿no? o sea no estamos ludificando una tarea anodina o aburrida sino que estamos dentro de una tarea lúdica metiendo un pequeño elemento de seriedad ¿no? la sí ¿no? bueno porque muchas veces lo pensamos todo al revés ¿no? utilizo el ejemplo que nos pone ¿cómo hacemos de las cosas aburridas que sean divertidas ¿no? entonces agarramos las ecuaciones y yo con un carajo monto esto en clase para que sea divertido ¿no? pues si tengo que enseñar algo que es abstracto que funciona con simbología y muchas veces ese es un límite que no es fácil de saltar en cualquier disciplina en especial aquellas que son más abstractas aún no tienen más difícil por la dificultad de vincularlo con la realidad ¿no? y bueno pues es que yo lo aprendí aburrido suena aburrido y lo presento aburrido y no se me ocurre cómo hacerlo de otra manera ¿no? pero no hacemos el ejercicio que haces tú es decir vamos a algo que ya sea divertido y veamos en eso que ya es divertido ¿no? dónde está la física dónde está la química o sea vayamos a la cocina vayamos a hacer un plato de cocina vayamos a hacer un pastel y en eso expliquemos la física no intentemos explicar la física del pastel de forma divertida ¿no? porque a veces nos complicamos la vida ¿no? pienso por ejemplo en la enseñanza de la historia ¿no? la de vueltas que le hemos dado para ver si los videojuegos nos servían o no nos servían para la enseñanza de la historia ¿no? y lo que aparentemente en términos de contenido era fácil de colocar en videojuegos de hecho aparecía en videojuegos comerciales ¿no? pues parecía no servir de forma tan automática para el aprendizaje ¿no? entonces bueno me parece que uno de los temas más interesantes ¿no? es que debemos desenfocar ¿no? yo creo que la idea de desenfocar las formas habituales en las cuales hemos enfocado la relación entre formación, educación y videojuegos es un primer paso ¿no? para ver sus verdaderas posibilidades ¿no? porque hasta ahora intentábamos con unas no sé si recordáis ya no están muy de moda ¿no? pero todo el mundo debe tener en mente ¿no? esos martilugios ¿no? donde se introducía un pequeño barco ¿no? dentro de una botella ¿no? entonces en vez de intentar meter el barco dentro de la botella ¿no? que es lo que hemos estado haciendo durante la última década como mínimo ¿no? quizá hay que olvidarse de la botella ¿no? y empezar a ver a dónde podemos poner el barco o si yendo al barco quizá es más fácil que todos aprendamos ¿no? pero yo creo que uno de los temas que ya deben de ser hoy como mismo el contexto latinoamericano iberoamericano ¿no? que deben empezar a romperse ¿no? es esa idea de que de que solo podemos introducir ¿no? y solo podemos utilizar los videojuegos en el aula o las aplicaciones denominadas como serious games o juegos serios ¿no? porque eso nos ha llevado a una circularidad ¿no? que no nos ha permitido los juegos serios ya existían y van a seguir existiendo y son muy interesantes ¿no? pero tienen sus limitaciones las conocemos ¿no? y los videojuegos comerciales están pensados para divertirse pero no necesariamente para que nadie pueda agarrarlos y utilizarlos para nada más allá que para eso y es aquí donde viene nuestra capacidad creativa ¿no? yo creo que es aquí y yo creo que las personas la inmensa mayoría de las personas que se dedican a la docencia en todos los niveles son creativas se ven en su trabajo obligados a ser creativos y es ahí donde creo que hay que empezar a trabajar en ese sentido ¿no? la creatividad con las herramientas aplicaciones que tenemos ¿no? yo creo que con esto cierro esta intervención Oscar lo decía muy bien a veces el videojuego me sirve para enseñar algo que sería difícil de enseñar bueno lo enseño pero parece funcionar menos bien ¿no? entonces puedo llegar a un conjunto de personas a las cuales no pude llegar por las vías tradicionales no pensemos que esto es una receta que sirve para todo el mundo gente que llega bien a través del abstracto y de la forma tradicional gente que no pero ya hemos llegado a dos grupos diferentes ¿no? ¿qué será el objetivo? pero a la vez el videojuego como artefacto cultural que ahora sí ya debería de estar fuera de la cuestión esta de de los prejuicios ¿no? es que alguien que juega a videojuegos bueno oigan hagamos la pregunta al revés díganme más allá quizá de alguno de nuestros abuelitos ¿quién no ha jugado nunca a videojuegos? porque la pregunta no es ¿quién ha jugado a videojuegos? sino ¿quién no lo ha hecho? claro ya cambió claro o sea entonces es una pregunta ¿no? que ya no debemos de hacer la pregunta es ¿qué relación tienen? pues los hay ¿no? lo tienen como principal afición como principal entretenimiento y le dedican muchísimas horas lo cual puede llevar a como decíais a efectos perniciosos ¿no? porque los seres humanos somos así somos potencialmente adictivos a cualquier cosa pero también y de otra forma ¿no? hay que pensar que eso no no tiene por qué ser así ¿no? yo creo que que ahí está llamémoslo así un horizonte que se abre delante de nosotras y de nosotros que hay que aprovechar ¿no? claro claro y bueno ahorita tocaste un punto justamente que creo que también es importante aclarar y bueno a mí me gustaría mucho saber tu opinión porque o sea para esta práctica yo he investigado un poco sobre los artículos que has hecho y veo que realmente o sea hay artículos literalmente del tema de videojuegos es algo que yo no estaba seguro si existía yo nunca me preocupé por verlo entonces realmente me impresionó bastante y me agradó que pudiera ver algo más formal en cuanto a este estudio no más profundo entonces comentabas que los videojuegos bueno en algunos casos pues podría ser algo adictivo podría ser una repercusión negativa ¿no? o sea como tiene cosas buenas también podría tener cosas malas entonces yo pienso y me gustaría sacarlo aquí en esta plática los distintos problemas o sea ya hablamos de los beneficios las cosas buenas ahora ¿cuáles son los problemas o a qué se está enfrentando e intentar usar esta nueva forma de educación ¿no? y por un lado tenemos claro el tema de los estudiantes o en general cualquier persona que a veces puede ser difícil que en este caso al estar utilizando algo que nos causa placer que nos divierte poder darle un control para que no pudiera volverse un problema ¿no? porque también debo admitir yo en algún tiempo durante mis estudios llegué a algún punto en el que me empezaba a obsesionar con algún juego y eso comenzaba a afectarme pero lo importante es bueno te das cuenta de que vas mal y como que lo frenas ¿no? pero creo que es algo de lo que muchas personas se pueden enfrentar y el problema puede ser cuando hay alguien que no logre llegar a ese freno que le diga oye espérate estás yéndote por un camino que no es y puedes afectar tus estudios ¿no? en este caso eso por un lado por otro lado también tenemos un poco el rechazo y eso lo he vivido no tengo tantísima experiencia yo tengo unos cuantos años dando clase realmente pero un poco el rechazo de las escuelas de tratar de implementar nuevas formas de educar realmente a ti te dan el mismo plan de estudios cada año tienes que enseñar lo mismo y tienes que reportar qué problemas hicieron por qué los hicieron y no te dan tanto esta libertad de intentar implementarlo entonces a pesar de que yo llevo dos años en este proyecto realmente no he podido encontrar lugar para meterlo dentro de los cursos que yo he dado sino que simplemente pienso que las redes sociales al tener esta libertad es lo que me ha permitido que los alumnos lleguen a este proyecto y se apoyen de esta forma entonces tendremos por un lado los mismos estudiantes por otro lado las instituciones que se pueden resistir a siquiera ver de qué forma podría implementarse o sea que no necesariamente tiene que ser como lo hice yo o como algunas personas lo están proponiendo pero como que se rechazan a pensar en nuevas formas un poco más a la vanguardia de aprovechar las tecnologías actuales las tendencias actuales que es algo importantísimo que las instituciones no lo utilizan pero las empresas sí para marketing etcétera y les traen pues muy buenos resultados y finalmente algo que también a veces he llegado a pensar es también los mismos padres de familia bueno esto ya depende un poco del nivel educativo pero también yo no creo que todos los padres de familia estén de acuerdo en que a lo mejor le digas a un alumno oye de tarea tienes que entrar al juego y pensar cómo poder resolver este problema y desde ahí puede haber problemas en el que digan no, no, no entonces digamos que esta forma de incluir videojuegos en enseñanza se está enfrentando a muchos de estos problemas y pues será muy bien pensar de qué forma se podría atacar cada uno de ellos creo que ahí plantean aspectos bien interesantes pero ahorita me surge precisamente una respuesta a lo que comentas Oscar creo que estas propuestas tienen que ser siempre la alternativa porque lo cierto es que no todos tienen el mismo gusto o pasión por los videojuegos eso me queda muy claro como profesor me ha tocado entrar a muchos universos hay quien si le gusta el videojuego hay quien les gusta el rol hay quien les gusta la música ahorita mi gran problemática está en el K-pop tengo alumnas que les fascina el K-pop y pues me tengo que conocer al Taehyung a Blackpink un montón de cosas porque es parte de estas amalgamas que yo puedo hacer para tratar de conocer la cultura en donde están inmersos y a partir de esa cultura tratar de asociarlos hay cosas que me son más fáciles porque les tengo más aprecio más agrado hay cosas que me cuesta más trabajo pero creo que sí el punto está en brindar diferentes alternativas que nos permitan acompañar al alumno en algún momento la pertinencia del videojuego será efectivamente muy buena creo que el tema de la física de la narrativa de la cultura son muy fáciles de amalgamar con el juego pero hay otros escenarios de formación profesional que se vuelven un poco complejos por ejemplo a mí en el escenario de la psicología y de la pedagogía pues me ha permitido en algunas ocasiones ahorita aquí nos hacen una pregunta de qué juegos recomendaríamos para estimular el aprendizaje y en realidad mi respuesta sería cualquiera porque cualquier juego involucra el uso de nuestra razón de nuestra lógica tanto lineal de nuestro pensamiento divergente y convergente el problema sería en qué momento situar el juego para que efectivamente detonemos esas habilidades en ciertos momentos precisos y a veces es como en el cine como cuando usábamos el video cine ¿cómo le llamaban? el cine debate a veces no es toda la película a veces es solo un fragmento bien importante ¿no? en psicología por ejemplo me viene a la mente naranja mecánica y pues no me interesaba toda la película me interesaba la parte del condicionamiento operante en el que el personaje estaba involucrado y esa es la parte del debate que queríamos entrar ¿no? tanto en la parte del modelo de contingencias como en la parte de las implicaciones sociales ¿no? de qué tanto poder tengo yo para generar incontinencias al otro pero bueno sin irme tanto del tema creo que ahí la reflexión está en que sí efectivamente lo podemos dejar de tarea en ciertos momentos cuando se vuelve pertinente cuando el acceso del estudiante se lo permite y efectivamente el tema nos permite amalgamarlo no creo que sea una nueva modalidad de enseñanza per se en todo el escenario formativo a veces me gusta como pretexto me encanta como el videojuego el cine la televisión las redes sociales me gustan como un pretexto detonante y ya después viene la parte profesionalizante pero sí efectivamente creo que lo que tú señalas es un elemento fundamental no siempre la institución lo ve bien en esta parte del curso de gamificación que en algún momento me pidieron en alguna universidad para la que laboro los mandé a jugar Pokémon GO y hubo algunos que les gustó hubo otros que dijeron yo no le entendía la actividad porque no me gusta el Pokémon GO pero al final del día es probar esta experiencia de que el juego primero tiene un atributo al inicio el juego es un tutorial nos permite ir desarrollando habilidades mínimas destrezas mínimas para resolver problemas pequeñitos que secuencialmente se van haciendo más grandes en el caso de Minecraft la ventaja es que el problema lo hacemos más grande nosotros ni siquiera es la misma trayectoria del juego nosotros mismos podemos hacer grandes palacios o involucrarnos en grandes aventuras pero creo que ahí está el punto es el detonante que tenemos para activar ciertas habilidades voy a poner algunas preguntas del foro y después si quieren retomamos esta esta discusión que de verdad está bien interesante creo que hasta tiempo nos va a faltar para abordarla a mí me encanta por cierto no se nota Angélica nos dice yo tengo una pregunta para Oscar ¿por qué escogiste Facebook como la plataforma de streaming y qué ventajas le has visto en comparación por ejemplo de YouTube o de Twitch o de estas otras discos ok bueno de hecho inicialmente así cuando empecé empecé por primera vez hace dos años mi idea inicial era hacer únicamente videos de YouTube jugando algo y explicando algún tema o sea como una clase tal cual con un juego de fondo tuvo ciertos problemas como el tiempo de editar el video grabarlo y como yo en ese entonces iba empezando mi doctorado pues simplemente no me di abasto entonces opté por mejor hacerlo en vivo para que así mi tiempo de ocio o sea el tiempo que yo me tomaba para relajarme pues lo aprovechara para compartir algunas cosas que yo sabía con la gente ahora ¿por qué Facebook y no otras plataformas? Facebook tiene la gran ventaja de que te permite compartir todo tipo de contenido videos imágenes texto en este caso transmisiones en vivo y es algo que las demás no en YouTube es solamente videos no algunas publicaciones en cierta pestaña pero como que la gente no lo usa tanto realmente otras plataformas como Twitch por ejemplo de transmisión lo mismo únicamente podías hacer directos entonces la razón por la que yo tomé Facebook es porque al ser este al ser la idea principal la divulgación y no solamente transmitir como otras personas que se dedican a hacer transmisiones únicamente para entretener a la gente como yo lo que quería era divulgar la ciencia esta plataforma me ha permitido compartir textos imágenes de divulgación igual videos cortos explicando temas respondiendo preguntas y es por eso que yo opté por esa plataforma porque me permite para el caso de la divulgación compartir no solo directos sino todo tipo de contenido perfecto la pregunta ya va para ambos panelistas ¿cómo le podríamos explicar a un docente que está haciendo el salto una cultura 4.0 así lo define que los videojuegos pueden estimular el aprendizaje sin caer en adicciones o embrutecimiento si te parece Oscar como llevo los últimos 15 años intentando responder esa pregunta empiezo yo ¿sí? y yo creo que eso nos habla de algo que los que estamos más vinculados con ese espacio a veces olvidamos o por suerte cada vez olvidamos con más facilidad pero sigue ahí que son los prejuicios y que es la imagen de negatividad en relación a los videojuegos y yo creo que es importante recordar algo que es una fecha y un hecho es el 10 de noviembre de 1982 seguramente muchos de los que juegan a videojuegos ni conocen al personaje que voy a hablar ni habían nacido lógicamente en 1982 pero para mí es un momento crucial porque el 10 de noviembre de 1982 en la universidad de Pittsburgh el cirujano general de los Estados Unidos que viene a ser algo así como secretario de salud del gobierno de Estados Unidos en una conferencia se le ocurre decir que los videojuegos 1982 que los videojuegos es una de las tres principales causas de desintegración familiar ¿sí? junto con la televisión y los problemas económicos no es cualquier cosa que el cirujano general de los Estados Unidos diga eso aquí la pregunta es ¿y de dónde sacó esos datos? porque si uno hace un poco de investigación se da cuenta que no es hasta el año siguiente donde la Universidad de Harvard organiza el primer seminario congreso donde se habla de videojuegos es decir se lo inventó era su apreciación o seguramente su relación con sus propios hijos o nietos ¿no? la que generó esa impresión ¿no? pero esto es muy importante porque esa afirmación no demostrada por ninguna investigación seria en los siguientes años va a convertirse en una especie de piedra angular de la segunda generación de estudios sobre los videojuegos no tengo tiempo de explicarlo aquí ahora ¿no? pero en especial esa vinculación tan perniciosa que dura hasta nuestros días de relacionar videojuegos jugar a videojuegos con diferentes problemáticas sociales y psicológicas ¿no? entonces claro esa relación como bien decís llegan aquí ¿no? o sea como la pregunta que nos hacían ¿no? ¿cómo poder jugar sin convertirse en una especie de monstruo? bueno oiga pues tiene tres ejemplos ¿no? en pantalla hemos jugado bastante y ninguno ha salido tan torcido hasta estudiamos y todo ¿no? esa relación esa relación que a día de hoy sigue sin pues decía yo que y lo he dicho en algún momento de una forma muy rápida si los seres humanos tenemos la capacidad de generar llamémoslo así en términos populares adicción a cualquier cosa ¿no? claro dicho esto otra cosa es que la cosa genere la adicción ¿sí? hago una pregunta muy sencilla ahora imaginad que a los lugares donde llega el videojuego ¿no? o sea todas las personas que juegan al videojuego ¿sí? en vez de darles un celular una tableta o una videoconsola para que pudieran jugar les suministráramos algún tipo de droga ¿no? pues imagina cuál sería el efecto de adicción general ¿no? el mundo juega a videojuegos y por lo general nadie genera ninguna adicción a nada el problema que tú señalas que señalabais los dos que nos señalan las personas que nos están escuchando es que efectivamente y en especial en el uso y el consumo de videojuegos en edades infantiles en edades adolescentes pues obviamente podemos generar tener problemas ¿no? problemas que ya teníamos antes con otras cosas pero que ahora los tenemos en relación al videojuego ¿no? entonces las pautas digamos de temporalidad de socialización y de control del uso es independiente de los videojuegos claro que los videojuegos el uso de videojuegos debe ser ponderado monitoreado ¿no? por padres profesores ¿no? como dicen cuando nos ponen mala cara en las escuelas imaginaos los padres ¿no? o sea estoy todo el día desconectándole o quitándole el tablet o la consola para que no juegue en casa lo envío a la escuela y ustedes lo van a poner a jugar videojuegos no ni se lo crean ¿no? entonces claro hay todo un enorme desconocimiento ¿no? porque todo todo es pensado en términos del videojuego en términos del entretenimiento ¿no? un entretenimiento además en ese prejuicio de que no sirve para nada ¿sí? y claro no sirve para nada ver la televisión ¿no? con perdón de los que me defiendan la televisión pero la televisión es un medio intransitivo ¿no? solo estamos ahí al frente y nos va escupiendo ¿no? pero no no hay no hay ningún esfuerzo por nuestra parte en la mayoría de los cables como bien decíais ¿no? jugar a videojuegos es desde el primer momento un ejercicio de aprendizaje en diferentes niveles dentro del juego ¿sí? y fuera del juego en términos psicomotrices etcétera etcétera ¿no? de eso sí tenemos estudios ¿no? de cómo mejora ciertas habilidades psicomotrices coordinación ojo-mano ¿no? con el uso de videojuegos ¿no? y cómo desarrollamos ¿no? estrategias de pensamiento para poder solucionar problemáticas que nos presenta el juego jugar un juego cualquier videojuego es solucionar problemas ¿no? eso lo tenemos clarísimo ¿no? que el videojuego nos va presentando entonces es una es una forma digamos de 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 construcción del problema que me parece de nuevo muy equivocada ¿no? cuando la gente le tiene ese miedo a los videojuegos es fundamentalmente porque no los conoce ¿no? tienen muchos estereotipos sobre ello porque cuando hablamos de videojuegos ¿de cuál estamos hablando? o sea hay cientos hoy ya podemos hablar de cientos de géneros ¿no? es decir ya no es los grandes géneros temáticos de violencia lucha deporte simulación aventura eso se ramifica y se fusionan y generan nuevos géneros ¿no? entonces claro la famosa relación videojuegos-violencia que yo creo que ya ha quedado bastante demostrada su falsedad como relación ¿no? con investigaciones bastante serias son muros que tenemos que derribar en términos de divulgación ¿no? tomo la palabra de la noción de divulgación ¿no? primero hay que divulgar ¿qué podemos hacer con esto? antes de intentar meter videojuegos o prácticas que involucran videojuegos en el aula hay que hacer pedagogía fuera del aula ¿no? hay que explicar para qué y cómo utilizamos nosotros los videojuegos ¿no? porque si no queda la sensación de que los chicos las chicas van a llegar a clase ¿no? y en su hora de clase se van a sentar y se van a poner a jugar una partida ¿no? entonces claro ni hablar ¿no? los padres se niegan pero no es eso ¿no? es decir como bien como bien decíais ¿no? puede ser un momento ¿no? puede ser una cuestión por ejemplo un dilema ético ¿no? podemos utilizar los videojuegos ¿no? podemos utilizar con la toma de decisiones o los dilemas éticos ¿no? ¿qué hacer? el fin justifica los medios ¿no? sacrifico o no sacrifico y ahí paramos ¿no? no jugamos más porque queríamos llegar ahí ¿no? porque era lo que queríamos discutir ¿no? como lo de lanzar la bola ahí nos detenemos ¿no? no seguimos jugando porque el objetivo no es seguir jugando sino que el juego nos lleve a pensar en algo que es parte de lo que hemos pensado ¿no? en términos del aprendizaje ¿no? pero claro a veces por suerte digo nos olvidamos de que existe toda una masa todavía llamémoslo así de opinión pública que el concepto también es complicado que sigue pensando los videojuegos como algo negativo ¿no? y que lo vincula con adicciones y que lo vincula con comportamientos antisociales aunque sabemos que fundamentalmente jugar siempre es divertido con otros pero bueno sigue vinculándose con ese tipo de obesidad etcétera etcétera una serie de cuestiones ¿no? que aunque podemos demostrar ahora sí con conocimiento científico que no son ciertas en un 95% de los casos los medios de comunicación y sobre todo el amarillismo ¿no? pues se ha hecho ha hecho eco en todo eso yo cierro con esto y paso la palabra recuerdo la famosa los más mayores nos acordaremos la famosa epilepsia de los videojuegos ¿no? en la década de los 90 ¿no? entonces la epilepsia de los videojuegos era una cosa grotesca ¿no? porque explico rápidamente qué fue bueno cuando Pokémon se hace muy popular ¿no? primero se hace muy popular con las tarjetas ¿no? o sea con las cartas después pasa a una serie televisiva una caricatura que es muy popular y posteriormente a los videojuegos ¿no? bueno pues a alguien se le ocurre utilizar una técnica ¿no? que hoy nos avisan cuando ponemos en alguna plataforma una serie nos avisa que vamos con cuidado porque se utilizan técnicas de lampagueo llamándole así que las personas sensibles o a ciertas personas sensibles a la luz les puede provocar lo que provocó en aquel entonces que fue una prueba de epilepsia a todos los niños del Japón el pánico miles de niños sufrieron convulsiones al estar viendo el capítulo de Pokémon después de que Pikachu ¡fiu! era uno de sus particulares destellos lo curioso es que eso pasó en la televisión porque en aquel entonces Pokémon se jugaba con la Game Boy ¿sí? la famosa consola portátil de Nintendo si alguien recuerda la Game Boy ahora ya es un artefacto de museo ¿no? pero aquellos que jugamos con ella alguna vez se acordará que era que no tenía colores ¿sí? que era simplemente en gris ¿no? había diferentes tonalidades de gris era imposible porque no emitía luz y ese era uno de los problemas de la consola había que jugar buscando la luz para poder ver bien ¿no? era imposible que provocara epilepsia a nadie ¿sí? pero en cambio el prejuicio le otorgó a los videojuegos el tema de la epilepsia ¿no? entonces bueno no hay que extrañarse tampoco de este tipo de fenómenos que han sido vinculados como bien nos comentaban con la literatura con la poesía con la televisión ¿no? el hecho de ese tipo de relaciones ¿no? que tiene que ver con todos los nuevos medios y el miedo a lo desconocido ¿no? ok sobre esta esta pregunta que hacían en Telegram sobre cómo convencer a un profesor del uso de los videojuegos que pueden ser algo positivo creo que podemos conectar un poco lo que estábamos comentando hace unos minutos si bien es cierto que podemos encontrar ventajas aunque sean ventajas eso no va a implicar necesariamente que el profesor o incluso el alumno se interese por esta forma de educación o sea los videojuegos aunque es muy común y prácticamente a todos nos gustan también hay muchos tipos distintos pero es algo que es cierto no le gusta a todos entonces no podríamos como comentaba Daniel no podríamos decir bueno vamos a intentar que toda la enseñanza sea alrededor de los videojuegos porque justamente desde el profesor que está en su derecho decir bueno sabes que no me gusta simplemente yo me voy a la forma tradicional como el alumno que dice no me interesa jugar este juego no quiero aprender así pues yo lo aprendo de la forma tradicional también entonces no se puede obligar o convencer a todos los profesores de que lo hagan yo creo que lo importante es regresando lo que comentábamos o sea divulgarlo que la gente o que los profesores en este caso que son los que más tienen un poco la decisión de incluir esto o no en los planes de estudio en su forma de enseñar que vean los beneficios que puede tener que al menos lo sepan y ya si lo quieren meter o no pues ellos lo decidirán en cada caso y también que sea o sea que combinándolo también con lo que comentábamos hace rato que sea algo que también sea complementario únicamente para la forma en la que se está enseñando o sea no podríamos forzar que fuera aunque al profesor si le gustara por ejemplo no podíamos forzar que fue algo obligatorio para todos los alumnos aprender de esta forma sino que verlo como una herramienta adicional que permita complementar el aprendizaje que se está teniendo y dentro de esto mismo que también fue lo que comentaba Daniel hace unos minutos que terminamos la parte anterior yo también he visto yo no estoy yo no sé si coincida o sea en estos dos años si ha habido algunas personas que a mí me han escrito y me han dicho oye fíjate que vi tu página del físico gamer y ya empecé mi página de el tal gamer o mi página así y yo también estoy tratando de enseñar matemáticas física psicología en ese caso comentaba química entonces yo he visto mucha gente que viendo esta idea pues ha cumplido como su objetivo que es que conozcan la idea y que si les interesa intenten aplicarla entonces yo con el tiempo he ido cada vez viendo más profesores que empiezan a hacer transmisiones en vivo y eso permite o sea a mí me da me da mucho gusto que sea así porque permite que en general los estudiantes tengan más lugares para poder entender que uno como profesor no es que sea una persona mala que no es una persona con la que no puedas tener una relación y que no puedas compartir gustos y ese canal de comunicación permitirá una mayor confianza lo que va a mejorar el aprendizaje entonces yo también pienso que es cuestión de tiempo mientras pues nosotros sigamos con esta labor de tratar de mostrar los beneficios que puede tener este tipo de aplicación en la enseñanza y eventualmente la gente lo va a conocer profesores lo van a empezar a implementar y yo creo que cada vez cada vez va a ir siendo un poco más normal irlo viendo porque yo creo que sí se ha visto incluso creo que cada vez ha sido más común ver imágenes que se hacen virales en internet porque un profesor se le ocurrió explicar el tiro parabólico con una pokebola o un problema igual así de física con Batman lanzándose una cuerda o que el profesor jugó con su alumno a tal videojuego y le ganó por un punto por ejemplo que también son cosas que se han hecho muy mirales entonces poco a poco se va a ser un poco más común y más fácil de hablar de juegos dentro del aula así es efectivamente creo que el punto es este encontrar la mediación creo que lo más importante es lo que estamos haciendo ahorita divulgarlo compartir experiencias ver que hay oportunidades y efectivamente ya según nuestros estilos de docencia y los estilos de aprendizaje de los alumnos pues serán incorporando creo que esa es la parte más rescatable aquí te hay una pregunta de Vianto ¿cuál es la contradicción más reconocible en la relación del gaming con la educación? ¿y cuál sería el reto educativo más palpable? ¿me puede repetir? la pregunta es que fue un poco larga primero plantea ¿cuál es la contradicción más reconocible en la relación gaming-educación? ¿cuál sería así como lo más corto? creo que se han mencionado las principalmente la preocupación de los padres las instituciones estas innovaciones no siempre las ven también porque efectivamente no tenemos evidencias empíricas estamos en ese en ese trayecto de construirlas pues para ver esos beneficios yo hasta hace poco en Inglaterra veía que conectaban a la gente con electrodos para ver sus procesos mentales jugando creo que calabozos y dragones y otro juego que se llama Catán y pues veían que el cerebro se iluminaba como como el Madison Square Garden en torneo ¿no? pero sí ¿cuáles verían ustedes las contradicciones actuales? ¿no? esto es muy nuevo muy reciente Oscar señala lleva dos años en este experimento Cristian pues lleva 15 años tratando de resolver preguntas de esta vinculación pero así como en síntesis ¿cuáles van van viendo? creo que se van viendo cada vez más evidentes ok pues yo pensaría como yo lo veo en este caso es que no es tan fácil relacionar o entender por así decirlo que una actividad que como comentaba hace rato Cristian es totalmente lúdica o que se veía como algo totalmente lúdico ¿cómo podría eso relacionarse a una actividad de enseñanza cuando siempre te dicen es que en el salón de clases tú tienes que tener tu atención 100% en el profesor o cuando tú estás haciendo algo tienes que estar 100% concentrado únicamente en un objetivo o en lo que estás haciendo únicamente sin prestar atención a nada más entonces yo creo que la contención más grande que se puede ver o que puede surgir en dudas en la gente que se le pueda intentar pues explicar o compartir ese tipo de forma de enseñanza es justamente que como una actividad que es de entretenimiento puede ayudarte a aprender porque de cierta forma podría verse como bueno en los videojuegos hay gente que lo ve únicamente como es para perder el tiempo para entretenerte al igual que ver televisión al igual que chatear con tus amigos en alguna red social la gente puede decir es que eso es únicamente para perder el tiempo porque no tienes nada que hacer entonces cómo puede ser posible que tú me digas que vas a aprender cosas haciendo eso yo no le doy sentido bueno es lo que podría verse como una contradicción el como una actividad que se puede catalogar junto con muchas otras en algo únicamente de ocio relacionarse con un tema de aprendizaje es lo que yo pensaría que sea la principal contradicción yo creo que la mayor contradicción aunque suene así medio feo porque nos señala a todos son nuestras propias expectativas si nos fuéramos a los 90 y viéramos los alegatos encendidos y emocionados de cómo la tecnología y los propios videojuegos iban a solucionar la mitad de nuestros problemas que obviamente no han solucionado pues nos daremos cuenta que tiene que ver más con la construcción de expectativas yo creo que como bien decía Oscar esa relación claro todo lo que es lúdico o sea ¿qué vimos en los videojuegos que dijimos esto hay que aprovecharlo? pues precisamente eso es decir que nos dimos cuenta que cualquier niño de una edad muy temprana era capaz de recordar el nombre o diferenciar casi 500 vallas diferentes que aparecían en el juego Pokémon pero en cambio le pedíamos que recordara tres nombres fundadores de la patria y no era capaz de hacerlo y los confundía bueno no es un problema de memoria porque si es capaz de recordar la secuencia entera ¿no? entonces ¿qué ocurría? ocurría que la concentración que eran capaces de generar ¿no? la inmersión la palabra inmersión es fundamental en esa interacción lúdica era muy golosa en términos de los procesos formativos y educativos y bueno si conseguimos hacer algo utilizar esa potencia para lo que nosotros queremos enseñar ya la hicimos ¿no? y es ahí donde efectivamente desde la psicología la psicología de la educación ¿no? la ciencia de la educación sabemos que toda aquella experiencia ¿no? todo aquello que moviliza una experiencia propia inmersiva ¿no? todas estas palabras que utilizamos es muy poderosa en términos del aprendizaje todo aquello que aprendemos como experiencia algo que nos pasa a nosotras pues es mucho más efectivo que si yo ahora aquí estoy explicando todo esto ¿no? claro el tema es eso era lo potencialmente muy goloso que había que traer al aula la pregunta es ¿cómo hacer eso? ¿no? porque quizá el error fue pensar que esa potencia ¿no? la podíamos llevar de forma dirigida a otros procesos ¿no? y es ahí donde nos llevamos el gran chasco ¿no? porque resulta que siguen sin aprenderse cómo se resuelve en integral ¿no? o sea son capaces de aprenderse 17 caminos de 14 pantallas diferentes con miles de estímulos diferenciados pero no son capaces de aprenderse tres incógnitas ¿no? entonces bueno sigue siendo un problema de no de expectativas ¿no? y de realidad de cómo podemos ¿no? parcialmente captar esos fenómenos digamos de inmersión hacia ciertos aprendizajes dirigidos ¿no? y yo creo que tener también la claridad porque eso quizá disminuya nuestra frustración ¿no? a la hora de vincular el mundo gamer y el mundo formativo serio llamémoslo así ¿no? aunque me parece muy grueso llamarlo así es precisamente tomar conciencia de que no se puede pasar uno al otro así como si fuese una pieza del ego que se encaja sobre la otra o que puede sustituirse ¿no? no se puede habrá momentos como bien decíamos aquí ¿no? que vamos a poder captar esa potencia ¿no? y que la vamos a poder redireccionar y que vamos a poder aprovecharla para ciertos procesos ¿no? y siempre y cuando tengamos esa capacidad creativa de ser capaces ¿no? de inducir o de hacer que se toquen esos dos mundos pues vamos a ir generando nuevos espacios productivos ¿no? en el sentido de los procesos de aprendizaje ¿no? porque yo creo que ya podemos abandonar esa idea de que podemos agarrar ¿no? a ese mundo y trasladarlo al mundo de la educación porque no son el mismo ¿no? implican creencias relaciones sociales ¿no? o sea al igual que no podemos pretender o es muy difícil pretender que los jóvenes ¿no? adolescentes se junten fuera de la escuela y se pongan a hablar sobre el sistema solar y los planetas ¿no? es más fácil que se pongan a hablar del K-pop ¿no? es con mucha más facilidad pero igual a través de algún videoclip del K-pop podemos utilizarlo para que reconozcan y recuerden los planetas ¿quién sabe? ¿no? o cómo funciona el sistema solar o cómo funciona la mitología o una serie de cuestiones pero no podemos pretender ¿no? hacer ese tipo de traspasos ¿no? yo creo que que se han sido nuestras expectativas de poder hacer eso la que ha generado el una digamos el desasosiego de no conseguirlo la mayoría de las ocasiones pero bueno digo eso pasa muchas veces en la vida ¿no? sí efectivamente creo que aquí hay otro punto bien interesante ¿no? el aprovechamiento creo que aquí está en lo lúdico y en lo inmersivo de las cosas yo recuerdo todos los artículos de aprendizaje de enseñanza situada de aprendizaje significativo y lo veíamos ¿no? por ejemplo en la década de los 70 muchos profesores involucraban la música ¿no? incitaban al alumno a recordar las cosas componiendo canciones en las 80 la década de oro del cómic como muchos profesores hacían que los alumnos construyeran sus viñetas ¿no? total apréndete la historia haciéndome un cómic ¿no? de Emiliano Zapata de cualquier personaje histórico y trata de involucrarlo la literatura creo que esta tendencia educativa de involucrar estos elementos inmersivos culturales es el centro nodal a analizar ¿no? creo que la respuesta no está en el videojuego sino más bien en la inmersión cultural que el joven tiene que el alumno tiene y en la capacidad del docente para 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 cohesionarlo y llevarlo y el videojuego en este caso es una muy buena propuesta porque pues ha estado ha sido parte de la vida de nuestros actuales estudiantes y de nosotros mismos pues por más de 40 años ¿no? o sea yo no recuerdo mi vida sin los videojuegos desde hace toda la vida ha sido parte central y han crecido conmigo y seguirán creciendo conmigo claro ahora sí ya reconozco que ya hay una brecha generacional hay juegos que de plano no son de mi interés no son parte de las habilidades de las que yo poseo y ahí será mi responsabilidad docente pues si quiero involucrarlos analizar como los jóvenes porque ahora veo muchos de estos juegos que son más de interacción ¿no? de ponerse de acuerdo de hecho Kevin Luna le hace una pregunta con la que me gustaría ir cerrando digo hay más preguntas y de verdad los invitaría que entráramos al grupo de Telegram y ahí empezar a responderlas no he tratado de condensar el bombardeo de preguntas porque el tema ha sido extremadamente interesante y de verdad los invito a la siguiente ponencia en donde efectivamente Marta Marín del Pozo nos va a hablar precisamente sobre el diseño de videojuegos educativos o sea ya está parte de desmenuzarlo y no solamente involucrarlos sino de generarlos pero bueno pregúntese me hace bien interesante la pregunta me gustaría tener su respuesta Kevin Luna plantea los juegos shooters online pueden ayudar en algo o solo podrían ser tomados como entretenimiento y la pregunta a mí me parece interesante porque creo que de toda la gama de videojuegos toda la gama de tramas de modelados que tiene el videojuego ese es uno que en particularmente está estigmatizado porque principalmente culturalmente por la trama implica pensar que incita a la violencia que efectivamente es ocio que a veces se presta y lo vemos en los directos que tienen muchos que son de los más populares junto con los juegos de estrategia los shooters son los que le siguen en donde se prestan para el abuso el lo que el cyber hacking esta parte de bullying muy nuevo que se da a grupos de escameo que le llaman que opinión tienen me parece que yo tengo muchos puntos por defender pero más bien quiero su opinión que que ven como todos pondríamos una balanza justa que creo que eso es de lo que se trata no sé con quién con esta pregunta cerramos para dar paso a la conferencia magistral ok si me permites cristian responde primero bueno en cuanto a el estigma que se tiene sobre este tipo de juegos o sea estoy de acuerdo que existe yo la verdad no podría responder mucho al respecto porque no no conozco mucho o sea que demuestre que pruebas haya de que no es así aunque también se sabe que no pero en cuanto al tema de aprendizaje y con eso yo creo que ya terminaría mi participación al menos a mí en este caso se me ocurrirían dos cosas en las cuales podría utilizarse o sea y yo digo bueno si a mí se me ocurren estas dos seguramente a las personas que sean estudiosas de otras áreas podrán pensar en muchas cosas también similares pero por ejemplo en este caso para el tema de física creo que los shooters o al menos alguno de ellos tienen dentro de todos los videojuegos las físicas más realistas que puede haber por ejemplo el Call of Duty Warzone que es uno de los juegos más populares actualmente tiene unas físicas bastante realistas y yo creo que todo mundo está familiarizado al menos con lo que le llamaríamos la caída de bala que si tú quieres atinar al enemigo tienes que apuntar un poquito más arriba y yo creo que por ejemplo eso podría utilizarse para recordarles y reforzar el tema de tiro parabólico o tiro vertical que aunque no lo sepan lo están tomando en cuenta las personas que lo juegan entonces si uno dice oye te has fijado en esto ah pues es por esta razón en este sentido etcétera entonces en cuanto a física yo creo que habría bastante que exprimirle a este tipo de juegos sobre todo mientras más realistas sean las físicas que se implementan y también como algo así muy extra o sea como ahorita se me ocurrió para comentarlo creo que muchos de estos juegos también sobre todo los que están ambientados en guerras mundiales por ejemplo pues pueden ser utilizados por un profesor de historia para decir oye qué tan real es o no la historia que te está manejando el juego obviamente que tal vez no va a ser 100% real o sea siempre tiene que haber cierto grado de ficción pero a lo mejor esa ficción a la que tú le entras te va a ayudar a recordar más fácilmente eventos que sí pasaron el por qué relacionarlos entonces yo creo que estos juegos sí pueden utilizarse al menos en estas dos áreas para usarlos dentro de la educación siempre es complicado defender defender algunas cosas yo creo que hay que sobre todo de nuevo divulgación la divulgación es lo importante es decir el estigma que cargan esos géneros de los diferentes juegos que ahora más o menos realistas más o menos cercanos a la simulación más o menos cercanos a fantasía de nuevo pero claro están cargados de nuevo de los prejuicios prejuicios como por ejemplo el famoso tiroteo en Columbine donde se vinculó que los jóvenes tiradores de Columbine jugaban a estos juegos yo diría como la mayoría de jugadores de la época pero bueno es igual eso ya no tiene solución entonces esa relación bueno que si alguien ve a alguien jugando que consiste en apuntar y disparar y matar a otros ¿cuál es el aprendizaje que se puede sacar de esto? bueno estamos centrándonos en el contenido ¿no? un tipo con un fusil que le dispara a otro ¿no? Oscar ha puesto dos ejemplos ¿no? de cómo de cómo si abstraemos ese contenido tenemos cosas que se pueden enseñar insisto no se puede no aprender jugando a videojuegos ¿no? entonces el tema es que seamos capaces de reconocer ¿no? él decía lo de la historia ¿no? el ejercicio de la historia más allá del contenido de nuevo es decir por ejemplo poder situarnos físicamente espacialmente en una trinchera para poderle explicar a los jóvenes qué era una trinchera cómo se vivía en una trinchera ¿no? o cómo era un campo de batalla o cómo era una ciudad derruida por un bombardero ¿no? porque sí lo han visto en el cine pero de nuevo no es lo mismo participar que ver ¿no? pero además no solo eso podemos utilizar ese tipo de juegos para discutir la historia ¿no? para ponernos en el lugar del otro ¿no? y si ya no somos los aliados si somos el otro bando ¿qué pensaban los otros cuando hacían lo que hacían? ¿no? y discutir el propio contenido de los videojuegos en el sentido de cómo están reconstruyendo el pasado cómo nos están enseñando el pasado a través de las imágenes y las narrativas del pasado ¿no? imagina si tenemos si tenemos ahí llamémosle contenido ¿no? pero pienso también ¿no? ¿se puede llegar a conseguir algo sin disparar a nadie? ¿no? podemos poner como tarea ¿no? a los estudiantes porque son juegos por general que pueden ser son multijugador muchas veces ¿no? ¿podemos de alguna forma pedirles que hagan algo que no implique eso ¿no? ya sé que es difícil ¿no? pero vuelvo siempre te explico la misma anécdota ¿no? cuando hacíamos trabajo con niños pequeños ¿no? y hacíamos entrevistas ¿no? entonces pues cada vez estaba jugando el casino Gato Wars ¿no? con su hacha de dos metros ¿no? cortando cabezas de monstruos ¿no? entonces preguntábamos inocentemente ¿no? la inocencia del investigador ¿no? del niño o la niña ¿no? ¿qué estaba haciendo? y ellos nos narraban qué estaban haciendo ¿no? y entonces en cierto momento les preguntábamos pero ¿estás cortándole la cabeza con un hacha ¿no? ¿qué piensas? ¿no? entonces nos miraban extrañados y nos decían pero es un juego no estamos cortándole la cabeza a nadie ¿no? lo tenían bastante más claro los niños que nosotros ¿no? lo imaginario lo simbólico ¿no? son cosas diferenciadas ¿no? entonces yo creo sí que son dos dimensiones una en cualquier videojuego se pueden aprender cosas otra cosa es ¿nosotros elegiríamos esos juegos para enseñar cosas? probablemente no ¿sí? porque en esa balanza ¿no? de la que hablábamos seguramente no nos compensaría ¿no? el hecho de 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 lo que podemos enseñar en relación a otras prácticas que no nos gustaría enseñar ¿no? entonces elegiríamos otro juego precisamente para enseñar esas cosas ¿no? pero insisto son dos cosas diferentes una cosa es si se aprende o no se aprende y que se puede aprender en cualquier juego en este caso comerciales ¿no? y otra los que nosotros consciente y deliberadamente elegimos para enseñar ¿no? que son dos cosas creo yo diferenciadas ¿no? y eso implica el conocimiento por parte de las docentes y los docentes mínimamente de lo que hay ¿no? comercialmente y no comercialmente ¿no? o de forma digamos más independiente que también hay muchas cosas muy interesantes pensadas para la educación pensadas para para ser utilizadas y adaptadas por los profesores y las profesoras ¿no? pues bien de verdad que esta mesa dio para mal para mucho de verdad nos invito a que respondamos todas las preguntas que no pudimos nos vincula porque efectivamente el tema es bien interesante a mí nada me gustaría cerrar con esta parte de efectivamente creo que la trama las físicas los motores son elementos que se pueden involucrar pero también creo que los propósitos quieres enseñar a cooperar a alguien pues hasta lo hacen las empresas ¿no? mandan al al gocha a sus empleados ¿no? para que aprendan a comunicarse a resolver problemas a tener pensamientos estratégicos ahí sí estoy consciente que depende mucho del que acompañe el proceso del gaming ¿no? de la vinculación del juego el decirles ve y juega y platícame tu experiencia a veces entraría en la parte negligente creo que tiene que haber un verdadero acompañamiento para pues separar el propósito y pues claro también buscar juegos que cumplan con ese mismo propósito del trabajo cooperativo de lo que nos suma y lo colaborativo pues vamos a cerrar con esto de verdad les agradezco muchísimo Cristian López Oscar Sanders les agradezco muchísimo de verdad la participación el que hayan aceptado la invitación por parte de el encuentro del chat pues bueno vamos a dar pie a la conferencia magistral el día a día